¡Oye! ¡Oye! Sigue, favor, vigor, 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 brill, cor Os va la compañía Para la última pareja Un besito Con los insuperables El convite no baila así, venga Ya en la segunda parte La presentación de los amigos del convite Y por supuesto, Miguel Ángel Sur Y su marido y morguesta Para toda la gente linda de Chiamal Gracias nuevamente a la Asociación de Comerciales y Agricultores Podemos invitar El amigo Francisco Martín Presidente de la Asociación Gracias Seguimos comprasiendo Oyecito ¿Para dónde nos vamos? Y nos vamos, nos vamos para la chingada compadre Por allá tengo un ranchito Que se llama la chingada Yo no tomo tequila y a nadie le pido nada Yo no tomo ni al pantalón Voy a mi troca del año Cuando y todos los del pueblo Se le dan también cumpleaños Yo ya me voy Me voy para la chingada Luego me voy Me voy para la chingada Yo ya me voy Me voy para la chingada Luego me voy Me voy para la chingada Yo ya me voy para la chingada Yo ya me voy para la chingada Cuando vos saqué a ellos, no pasas que se dicen mis amigos Para pegar la región, no puedo dar mis rayos Me gusta la guiria, el día de la carrera de caballo Mucho hoy es mejor, hoy voy para chingada Todos los copiteros, se van para chingada Todos los locutores, se van para chingada Todos los choferes, se van para chingada Todos los copiteros, se van para chingada Todos los coceres, se van para chingada Todos los sigo cantando, los copiteros y crasán Yo hoy me voy, se van para chingada Los que están grabando, se van para chingada Los que están bailando, se van para chingada Los que no hacen nada, se van para chingada Los que están chupando, se van para la chingada Los que están parados, se van para la chingada Todos los aburridos, se van para la chingada Yendo a los insuperables, se van para la chingada Yendo a los insuperables, se van para la chingada Porque nos falta un fuerte único Y voy espequeando, para no chocar Ay, cada capre, un león, déjense todos Vamos a bailar, por este ritmo Vamos a espequear Esquierta derecha, le voy a enfrente, le voy a enfrente Esquierta derecha, para atrás Esquierta derecha, le voy a enfrente Esquierta derecha Esquierta derecha, le voy a enfrente Esquierta derecha Hoy en mi calor, para todos lados siempre marejó Pero con cuidado, me voy a enfrente Pero con cuidado, me voy observando Por mi tres espejos, porque nos falta Me falta un fuerte único Y voy espequeando, para no chocar Ay, cada capre, me voy a enfrente Esquierta derecha, le voy a enfrente Esquierta derecha, le voy a enfrente Esquierta derecha Para atrás Esquierta derecha, le voy a enfrente Esquierta derecha Esquierta derecha, le voy a enfrente Esquierta derecha Música Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo este baile contagiado Con este ritmo se mueven todos Muevanse todos, muevanse todos Y levanten los brazos Con la mano arriba Y ahora todos gritan así Bailemos con el tocan Bailemos con el tocan Bailemos con el tocan Tocan, tocan, tocan Bailemos con el tocan Bailemos con el tocan Bailemos con el tocan Tocan, toCanac, tocan Contaré la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué ser con ella Ya no va en los bailes y se compra una botella Ya no va en los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chena luego busca bailador Y la chena luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Para una chona nadie te puede igualar Para una chona nadie te puede igualar Y la chona se puede leer y la gente le dice A lo mejor que la chona para la cabra Y la chona se puede leer algo que toque Que yo bailo en todo lo que es en su trote Allá en Solora Allá en Solora Y la chona se puede leer y la gente le dice A lo mejor que la chona Y la chona se puede leer algo que toque Que yo bailo en todo lo que es en su trote Seguimos, seguimos, seguimos Acomplaciendo temas siempre Con Miguel Ángel Sur y su marimorguesa Acomplaciendo Al compite, al compite insuperable Sacar del temal Bueno y voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Que cuando una chona se te arruga el corazón La cabeza te revienta Vas aliento de trajo Se te quema la garganta Y por que eso no era poco Tu viejo y te regañas Oye viejo barrigón Te hiciste la vergüenza Ya no quieres el piloto Te descubre yo la panza Que crees tu perdido Si no estamos en bonanza Todo lo es que es el antor Y la quisiera no más calza Y todo esto le dicen al varón Cuando llega bien borracho a su casa La señora lo está esperando Un listado de necesidades Que hay que cubrir en el hogar Y él dice Oh, ya me borracho Mira cómo venís ¿Y te quedó para apagar la luz? No hay compadre ¿Te quedó para apagar el agua? No hay compadre ¿Para la inscripción de los niños? No hay Hay que comprar gantes No hay Para los útiles de los niños también No hay Hay que comprar leña No se le dice No hay Es lo mismo que le dice La señora La señora la misma respuesta Se molesta y le dice Ah, no hay verdad Pero para chupar Sí Ay, compadre Hay de ositos Y borrachos De ofendidos Corazón Me está En el viento Para la pareja número ocho Hoy les quiero sugerir Y si se quiere divertir, eres uno que otro chupadero Y para que salga más barato Cuando más picado polvo y con todos mis amigos Hacen para huelgar las cartitas y boquitas Ay, no tardes como rey, no hay más que cenar, rey No debe mucho probar, por cierto ya se raro Esa vía ni venta que se lleva a muchas zorras Pero también puedo dar, tanto el ajo crecer, no hay más que cenar El arbolito, como el arbolito, como el arbolito Hay ositos y borrachos de ofendir Con la cruda se sale de viento Y vamos a ver a todas las parejas de compites que no eran El arbolito, como el arbolito, como el arbolito, como el arbolito Y vamos a ver a todas las cartitas, como el arbolito, como el arbolito Y vamos a ver a todas las cartitas, como el arbolito, como el arbolito, como el arbolito, como el arbolito, como el arbolito Y vamos a ver a todas las cartitas, como el arbolito, 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 como Seguimos, seguimos como lo haciendo A través de los medios de comunicación Repitiendo en vivo A través de Cablevisión Michael Salud para el famoso Zeus Gran Zeus Como lo haciendo en los temas En el ángel sur y en su breve belleza Y esto suena Atención Llegó Del baile más popular Bailando de caballito Bueno, baila la pareja número 8 Regáleme la guisecita Cuando vas al baile que te hice tu mamá Cuando vas al baile que te hice tu mamá Cuando vas al baile que te hice tu mamá Venga fuerte el aplauso para la pareja De malense, muchas felicidades muchachos Primer pareja, muchas felicidades y bendiciones Vamos con la figura número 2 Por favor, figura número 2 Esto dice al ritmo del maestro Miguel Ángel Y el convite juvenil Y el convite juvenil Saludos a los amigos de Los Ángeles, California Luis y Víctor Canil Juanito Chan También perdido En la transmisión Saludos a Rosita Paul Y a toda su familia Ya les vamos a complacer Vamos con eso Saludos también a la familia Zavala Allá en Memphis Donde estaremos Allá con los amigos del Boquerón La fecha 10 de febrero Miguel Ángel Sur y su marido Borguesa Y desde México Llegan los fugitivos Así que Para los amigos Raccados allá En la Unión Americana Va nuestro saludo cordial Y el 13 de febrero También estaremos En otro concierto internacional Miguel Ángel Sur Por Guatemala Y desde México Llega Tierra Cali Así que ya Invitamos para las presentaciones Con los amigos del Boquerón Con placer entonces Vamos a la primera vista Para acontecer Miguel Ángel Sur Anuncio de la familia Pampoco Te vi pasar con tu careta De ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante Te seguí No sé El instinto me llevaba Hacia ti Llegué al barrio Fue fuerte tequila Para pensar Te dijo Te sabía de ser bien De pretexto De mi tarde A bailar Se volvió Se volvía Se volvía Se volvía Se volvía Se volvía Cuerpo a cuerpo Tú y yo Pegadito Se volvía Elsub Nos ha pasado Que allí Si Le Se volvía 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 Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y no, tal vez que te volvamos a ver Porque contigo no he pasado muy bien Lo que yo quería no me atrevería a decir No te vayas por Dios, quédate por favor No te vayas por ahí, no te vayas por mí No te vayas por quién no me atrevería a decir No te vayas por ahí, no te vayas por ahí Nada, 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 nada Que mi amor te sepa del underneath Que te quiero, que me dejé Elinda es algo en cuál, el pasado div cuarto Vivo de amor, saber de dónde quieres ¿Ves que te quiero? ¿Ves? ¿Ves que te imposible? ¿Qué bien en esa hora vivirá a mi vida? Esa delicia de verlo rico puede verte a ver Pero va a ver más a mí Y tú vas a gritar de tonto En perder el culo tinto No va a llegar de repente con amor Y si es vuestro destino Te quiero volver a ver Todo mi camino Y cómo cae la tarde si suele suceder La pasión va a volver Y pensar en el pasado No me importa, amor Saberte dónde tienes O en el último dudes Ay, tú eres ahora la primera vista En el último Yo tengo la pasión La pasión La pasión La pasión En el último No me importa Ya O Amor a primera vista de lo más reciente que hemos grabado Ahí complaciendo y disfrutando con todas las parejas del convite Esto viene para complacer, sigan bailando Complaciendo a don Francisco Martín Presidente de la asociación Y para los famosos pisotes Me he enamorado, me he enamorado por primera vez Amor a primera vez que yo me he enamorado Dios lo sabe, sabe que me he enamorado Amor a primera vez que yo me he enamorado Amor a primera vez que yo me he enamorado Insuperables Atención chicas Mira el barco pos Bailables Insuperables Amor a primera vez Amor a primera vez que yo me he enamorado Amor a primera vez que yo me he enamorado Amor a primera vez que yo me he enamorado Amor a primera vez que yo me he enamorado Amor a primera vez que yo me he enamorado Amor a primera vez que yo me he enamorado Amor a primera vez que yo me he enamorado Amor a primera vez que yo me he enamorado Amor a primera vez que yo me he enamorado Amor a primera vez que yo me he enamorado We were radio. We were, we were radio. Diga ese tú. Seguí su mariposa. Seguí a la escala de la noche. Seguí a la escala de las heridas. Y la sombra de Sanofi. Machín, machín. Are you ready? Ya se escorde de esta citada. Afuera me está parando bien o bien sonido No les he rido I don't know what's like this I don't know what's like this De nada de guapo, de nada de guapo I don't know what's like this Hey, 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 hey Que te canche un tú I don't know what's like this I don't know what's like this I don't know what's like this De nada de guapo, de nada de guapo I don't know what's like this Hey, hey, hey I gotta get you I don't know what's like this Nonpato, de nada de guapo I don't know what's like this Amén Ven a bailar, muñeja Ven a bailar, con la orquesta insuperable Mira, cada momento de mi vida Yo me sentí más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien, no me queda Mira, amo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Mira, por lo que quieras tú más ver Más compasión de mi tú Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Hasta que te conocí Mira vida con dolor No te miento, fui feliz Aún con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Y desde ahora pienso en ti Más que ayer Pero mucho más Más que ayer 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 Pero mientras llegue el día Me imagino que mi ama Te amo cada vez Más que ayer 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 Saludos amigos de Coyabás que nos ven a través de Cablevisión Maicos Amigos de Zacualpa, amigos de Chiriquen las Flores Saludos compañeros, gracias Flor Chihuilá también en vivo Maya Producciones, ahí Amigos Freddy Cardoza El famoso Zeus Amigos de Flor Chihuilá Para la pareja número 8 Peña como flor de campos ajedos Hace como miel, miel de amor resuero Y en su mirar, suave sucia delicia Por sal andar, mi gracia sonrisa Ella es mi amor Ella es mi corazón Ella me ilusión Ella es mi amor Ella es mi corazón Ella me ilusión Ella me ilusión Sabor Ella es mi corazón Sabor Ella es mi corazón Ella es mi corazón Ella me ilusión Oye Sabor Fui mi amor Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi pasión, ella es mi ilusión Ella es mi corazón, ella es mi ilusión, ella es mi pasión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón porque he perdido Ya tantas veces tu mentiras he perdido, que ya de ti ya estoy cansado Y hoy otra vez, me he escondecido, con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá un río, aunque yo tenga que vivir, me he arrepentido La lágrima de amor, de amor fingido, yo no he razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira me ha acordado, que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado, mas tu me dices que solo hay un pecado Que voy a hacer, con tal descargo, hacerme el tonto, sentirme fracasado Una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira me ha acordado, que ya de ti, yo estoy cansado ¡Gracias! Cuando en mí me enamoré, me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor se me ilumine con luz de primavera Era tan linda, era tan linda, era tan linda que unha estrella Somos, 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 mi beso, a una linda Eh, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, un beso Saludos a Manuel Aguilar y a todos sus familias, bienvenidos Muchachita querida, yo los beso ¡Rico! ¡Para la mamá! 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 De que se habla y me hace creer No sé por qué, pero te regalé她 Pávida flor me sonrió Mas su sonrisa era como una giga ¡Era tan linda! ¡Cuál pién era que ola estrella! Sus ojos bien Tus ojos bellos, mi corazón aún perdido Y tú, muchacha, triste, ven, dame, dame un beso Eso, muchas felicidades, ven el aplauso público, ven ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Para el convite insuperable juvenil temalense Para la primer pareja, muchas felicidades Vamos con la figura número 3, muchachos Figura número 3, por favor, con la figura Ok, sí, con la figura número 3, ya tenemos acá, al ritmo de Quebradita Vamos entonces al ritmo de Quebradita Antes, quiero saludar a los amigos de Maya Producciones Muchas gracias, amigos de Maya Producciones Quiero comentarles y agradecerles Estamos en vivo a través de Canal 6 de Cableguicer Michael Saga también Gracias por compartir la señal con los amigos de Cablevisión Michael Totalmente en vivo Así que el saludo para nuestro amigo Canchito Cardosa El saludo también para Marcos Nate Utsumanic Al famoso Shara, al famoso Guayo Insuperable Esto es de parte de la primer pareja Figura número 3, nos vamos entonces al ritmo de Quebradita Quebradita al estilo de Los Insuperables El maestro Miguel Ángel Zul, acá en el temal La célula Se explota Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidaré de esta imagen tuya Pero no me atreverá Hay veces que no dejo de soñarte Y acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidaré de toda materia Pero no me atreverá Hay veces que no sé lo que me pasa Y ya no puedo saber Y ya no puedo saber Que es lo que pasa de todo Somos como un arco en celos Somos una célula que explota Y ya no puedo saber Y ya no puedo saber No, no, no la parás No, no, no la parás No, no ¡Oh, oh, oh! Tu luché, cuarto centro, 22 de mayo, Miguel Ángel Sur y su marido, Orgesta, para Marito Aguilar, para Tomasita, ahí en Salón. Bienvenidos a González, por dar esta tarde en especial. Este amigo de Chukerja también, 16 de mayo, allá estaremos los amigos de Chukerja. ¡Maestro! ¡Seguimos complaciendo! ¡Puñe! ¿Sabes cómo te deseo? Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labros Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero No me he soñado Me voy a darte todos de mis ojos Pero tú ya tienes otro Tiempo frío y aburrido No creo que es un reprimidor, eso no te queda a ti, no te vas Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos juntando los cuerpos Salud Paraguay, que es Chibanano Llevo tu alucinarías, contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería, contigo yo quiero nada y nada me da Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido, son lo que es un reprimidor Eso no te queda a ti, no te vas Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, que íbamos juntando los cuerpos Vaya Un pico de la calle Para mí no la ayuda, no me evitarás y molestarlas Yime, si no, que íbamos juntando los cuerpos Cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria y el mundo hace otra pena Que lo pierdo es otro Si voy a hacer es tu corazón Siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando se harán té? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando se harán té? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando se harán té? Y contigo, Miguel de Jesús y su mariposa Hoy me he levantado echando santo mortal Ya no me arreguemos a mi sartén Tanto me enteré, no sé, llegando al baño Pero ya no hay en mi barrado el hierbo Porque yo, algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos De esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a competirme con pelo Me he llorado a mi amigo Que hoy no te olvides solo Porque yo, algo me dice Que voy a pasármelo bien Hoy me he levantado echando santo mortal Echando un par de huevos a mi sartén Tanto me enteré, estás en llegando al baño Pero ya no hay en mi barrado el hierbo Algo me dice Que voy a pasármelo bien Voy a competirme con pelo Es que hace la visión Y me arrastrando atrás Saco una sonrisa puesta A que me van si quiero dormir en la siesta Pero esta noche no Esta la quiero esta noche Algo me dice Que voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Muy bien A todos los amigos de Acuva Radio Vamos a continuar con más A nuestro amigo Interpol A toda la familia Pol Velázquez Vamos a continuar con más Seguimos seguiendo con el asiento Continúa la presentación de los amigos El vistoso ambiente El competente superable Con el insulto para el ser ¡No voy a pasármelo bien! ¡Uh! ¡Ahí a alguien ya Andrés Info! Me cuide me chula chila, me cuide me chula chila Y me baile un brazo, me cuide me chula chila Y me baile un brazo, me cuide me chula chila Me cuide me chula chila, mi botanita, voy en una cumbia, busco otra bubia Me voy palantro, como un cigarro, me toco un tarro Yo te chingame más que chingame un papá, baila, baila, son y beso Para el Imanuele Tecum, me escuché todo desde Houston Para la familia Tecum Me escucho, me hago político, me escucho, me hago político No me voy a presidente, no me voy a presidente Me escucho, me hago político, me escucho, me hago político No me voy a presidente, no me voy a presidente Me voy yo como político, político, presidente, municipal Desde el pago, pero diputado, hecha mi chelo, no te pudo Voy a la tele a echar mentiras, me voy de fila, bailo charanga Me bailo ese rico, mambo, 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 mambo ¡Vamos! Me escucho, me churanchilo, me escucho, me churanchilo Me escucho, me churanchilo, me escucho, me churanchilo Me escucho, me churanchilo, me churanchilo Me escucho, me churanchilo, me churanchilo Me escucho, me churanchilo, me botanita Bailo una cumbia, busco otra no me Me voy palandro, como cigarro, me tomo tarro Me cuento un chiquero, más con chiquito Me voy palandro, bailo solito, sonidito Me escucho, me hago político, me escucho, me hago político Me voy palandro, me voy palandro, me voy palandro, me churanchilo Me escucho, me hago palandro, me churanchilo Me voy palandro, me churanchilo, me voy palandro, me churanchilo Me escucho, me hago político, presidente, municipal De ser pa' gobierno, diputado, he hecho michela Con los picudos, voy a la tele a echar mentiras Me voy de gira, bailo charanga, me bailo este rico Me voy palandro, me churanchilo, me churanchilo Y me bailo solito, y me bailo solito, me estoy churanchilo Y me bailo solito, y me bailo solito, y me bailo solito Continuamos con la música, vengan con las manitas arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Me gusta como se está gozando ahí, eh Y para acá nos vamos a con placer Complaciendo la primera pareja, nos la sabría sobre el tabi Con mucho gusto, original de Juan Cristo Bartuli Viene para con placer Un, dos, tres, cuatro Y llegaron los cinco grandes Esta venta está muy buena, que viene y ya llegó Y a los cuartos se preparan, pa' empezar el barranón Venga la llamada, venga lo gozado Contraremos que hoy en viernes fue el maravilloso que fue veloj Buenas tardes a un par de chelas, y aquí la tabaco y ron Y en la noche voy con pan, a gozar el vacilón La mañana es un maravilloso que fue veloj Que me lo bailan contigo, muévelo, muévelo Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Un, dos, tres, cuatro El viernes es viernes, sí, sí, sí El cuerpo lo sabe, sí, sí, sí Paseando botellas, sí, sí, sí Hasta que manezca El viernes es viernes, sí, sí El cuerpo lo sabe, sí, sí, sí Los insuperables, sí, sí Un, dos, tres, cuatro A la boca lo que pida, que se gana borrachera Hoy duermo en otra parte, esta cuesta está muy buena Tenta la llamada, tenta lo bachá Contaremos que hoy en viernes fue el maravilloso que fue veloj Con la tarde a un par de chelas, y aquí la tabaco y ron En la noche voy con pan, a gozar el vacilón Cama que es privada, son sabrosos caballos Yo quiero bailar contigo, muévelo, muévelo Amigo Barbie, gozando Un, dos, tres, cuatro El viernes es viernes, sí, sí El cuerpo lo sabe, sí, sí, sí Paseando botellas, sí, sí Hasta que manezca El viernes es viernes, sí, sí El cuerpo lo sabe, sí, sí Los insuperables, sí, sí Comiendo el ambiente Miguel Ángel Zul y su marido Felicitaciones a todas las parejas de convite Estamos llevándonos ahí en nuestro repertorio Para que siga el espectáculo de ellos en la pista de baile Con la música de Miguel Ángel Zul y su marido Y llegaron los insuperables En acción Sécala, sécala, saca la botella que me quiero borrachar Sécala, sécala, saca la botella que me quiero borrachar Sécala, sécala, saca la botella que me quiero borrachar Sécala, sécala, saca la botella que me quiero borrachar Sécala, sécala, saca la botella que me quiero borrachar Sécala, 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 saca la botella que me quiero borrachar Un poquito de hit, patina, saca la botella que me quiero borrachar Sécala, sécala, saca la botella que me quiero borrachar Llegala, llegala, saca la botella que me quiera borrachar Llegala, llegala, saca la botella que me quiera borrachar Llegala, llegala, saca la botella que me quiera borrachar Llegala, llegala, saca la botella que me quiera borrachar Paz y dos plazas, se apuntan a la iglesia a la grita ¡Qué popó! ¡Qué popó! ¡Qué popó su carrito! ¡Qué popó! ¡Qué popó! ¡Qué popó! Quiere popó cervecita! ¡Qué popó! ¡Qué popó! ¡Qué popó! ¡Qué popó trajecito! ¡Qué popó! ¡Qué popó! ¡Qué popó! ¡Qué popó vecino! ¡Qué popó!